¡Siempre beber y beber para la cama a caler! Y aunque tú digas que sí, es el díter que no y todo terminó. ¡Siempre beber y beber para la cama a caler! ¡Siempre beber y beber para la cama a caler! Y aunque tú digas que sí, es el díter que no y todo terminó. Hoy me he levantado cansado, habré bebido, habré fumado. Esto no se puede aguantar, vamos a reventar. ¡Siempre beber y beber! ¡Siempre beber y beber! ¡Siempre beber y beber! ¡Siempre beber y beber! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!